Muy buenas guardianes y guardianas, bienvenidos a un nuevo video aquí al canal, bienvenidos a FelwinterTV, como siempre seáis todos bien recibidos. Y el video de hoy va a ser algo especial, va a ser algo que nunca he hecho en el canal, pero antes de nada dejar que os diga que dentro de poco se va a formar, por así decirlo, un nuevo modo competitivo aquí en Destiny 2. Por lo menos aquí en la comunidad hispana me he puesto en contacto con muchos de los jugadores y de esa parte de la comunidad que no se conoce tanto, que no es tan visible, y me han ofrecido algo que realmente puede divertir a muchísimos jugadores. En los próximos días haré un video explicando de que va a tratar todo, pero lanzaré algunas pinceladas por Twitter, por si queréis estar al tanto, pues solamente me tenéis que seguir por esa red social, que como siempre digo, dejo todos los enlaces en la descripción de este mismo video. Y como bien he dicho antes, el video de hoy va a ser totalmente diferente a lo que creo que he hecho nunca aquí en el canal. Siempre he estado muy enfocado en el PvP, en el análisis de las armas, que oye, me encanta y lo seguiré haciendo y será prácticamente el contenido que haya aquí en el canal. Pero, realmente, de vez en cuando no está nada mal salirse un poco del tiesto e innovar con cosas nuevas. Y tratarás sobre una especie de relatos totalmente inventados y creados por mí, que titularé Esto no te lo cuentan en el lore de Destiny, ¿no? Por supuesto, en referencia a que esto no te lo pueden contar porque es totalmente inventado por mí, hace falta mucha imaginación, como ya os he dicho. Y bueno, puede gustar o no, pero al final lo he hecho con mucho mimo, puede funcionar o no, pero espero que, al menos, los que veáis este video, pues paséis un rato ameno, un rato agradable. Y que, bueno, y si os gusta, pues que compartáis, que deis un like, que os suscribáis y que me hagáis saber, sobre todo, en la caja de comentarios, si queréis que siga con esta saga de historias que ya tengo en mente. Y tengo más de un boceto escrito, pues, por ahí en los archivos del ordenador. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo, espero que os guste y, por supuesto, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo, chao. 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 Una tarde Zabala viajó a la ciudad con motivo de alentar al pueblo, sediento de buenas noticias. Era normal en Zabala dar estas clases de mítines por llamarlo de alguna manera, pues siempre priorizó al pueblo ante todo. Al terminar Zabala se le acercó un joven, ilusionado y con clara expresión de admiración le dijo, comandante Zabala, eres un héroe para mí, sois héroes. Por favor, dame un consejo para ser un guardián y poder ayudaros cuando sea mayor. A lo que Zabala respondió, hijo, dedícate a vivir y ojalá puedas hacerlo lo suficiente como para no ser nunca uno de nosotros. Ayuda a tus padres, ellos lo necesitarán. Soltó una sonrisa y se dirigió lentamente hacia la torre. El chico era el joven Felwinter, de tan solo 14 años de edad. Lleno de ilusión de ver a uno de sus ídolos, no podía creer lo que escuchó. Estaba completamente seguro de que le animaría a intentar de alguna forma ser un guardián. O al menos, una manera alternativa de ayudar activamente en la torre. Decepcionado y triste, vio como poco a poco toda esa admiración desaparecía. Y lo sustituía el odio y la rabia. Al cabo del tiempo, a Felwinter solo le quedó resignarse. Y al llegar a la edad de adulto, decidió ayudar a su padre. Y oye, realmente le gustaba. Y es que acompañar a su padre en expediciones, a sectores perdidos o naves abandonadas, ir a lo más parecido a las aventuras que soñaba vivir cuando era pequeño. Felwinter encontró algo de consuelo, pero en su interior sabía que aún no estaba completa esa felicidad. Así siguió durante muchos años y muy a su pesar, finalmente se convirtió en uno más. Con el pasar de los años, los conflictos con la oscuridad seguían aumentando. Y esto hacía que los guardianes activos tuvieran que viajar a otros planetas con más asiduidad. Y que los peletones de expedición tuvieran más trabajo de la cuenta y, por ende, más peligrosos. La vanguardia estaba muy ocupada con dichos conflictos y pidió a Zack, padre de Felwinter, ir a unas ruinas de origen desconocido al oeste de la zona muerta europea, halladas recientemente, pero asegurando que no correría ningún peligro. No era un trabajo pesado, ni de cargas de materiales, solo de reconocimiento y de informe, lo cual Zack no necesitaría de su pelotón, pero sí le pidió a Felwinter que lo acompañara. Era difícil tener un momento a solas en estos tiempos con su hijo, y le hacía especial ilusión ir con él para disfrutar de su compañía. Padre e hijo se pusieron en marcha. Era un camino largo, pero sabían que merecería la pena. Al llegar a las ruinas todo parecía muy tranquilo, pero la arquitectura era muy diferente a cualquiera vista antes. No era de la colmena, de los caídos, de los vex o de los cabal. Parecía... humana. Incluso con algún tipo de culto o una especie de secta, con símbolos y figuras jamás vistos antes. En el centro, un altar de forma hexagonal. Todo iba bien. Zack pudo disfrutar de una especie de excursión con su hijo, al que por el trayecto le contó miles de anécdotas, y le confesó, poco antes de querer salir del templo, que él de joven también quiso convertirse en un guardián. Pero que de alguna manera entendió que ayudar a la gente sin poderes es aún más valiente, y que momentos como los que estaba teniendo con él son los que hacen que valga la pena vivir y luchar por hacerlo. Fels sonrió y asentó con la cabeza. Volvió a sentir ese cosquilleo en el estómago, y observaba con admiración a su padre. Justo antes de salir para dar el informe, un capitán caído les asaltó, y muy alterado gritó, ¿Dónde está el libro? Zack, en un acto de sosiego, intentó hacerle entender que no sabía a qué se refería, y que por supuesto, no sabía nada de ningún libro. A lo que el caído respondió, Mentira, también queréis arrebatárnoslo. Acto seguido, el capitán caído en un arrebato, y con un tiro certero, disparó a Zack. Zack, Fel, que hasta el momento estaba expectante, al ver lo que había sucedido, no pudo contenerse, y con la espada que solía portar en todas sus expediciones, atravesó el corazón del caído, haciéndolo fallecer al instante. Rápidamente fue a socorrer a su padre. Zack, muy mal herido, le pidió cuidar de la familia, que sabía que de ésta no saldría, pero que había sido uno de los días más felices de su vida. Y finalmente, se despidió, con un, gracias, hijo. Desconsolado por el llanto, Fel empezó a notar que el altar hexagonal de las ruinas, brillaba, cada vez con más fuerza. Podía notar la energía, que de algún modo, el lugar irradiaba. Y aún abatido por la pérdida, se acercó, observando cómo la luz, empezó a desaparecerse. Y de la nada, empezaba a forjarse un libro, uno muy antiguo, con los mismos símbolos y figuras, que había en las mismas ruinas. Fel agarró el libro, y debido a ello, de algún lugar de las ruinas, surgió una voz, casi un susurro, que decía lo siguiente, un sacrificio es suficiente, para adquirir la mayor de las sabidurías y conocimientos. Conocimientos que te llevarán a controlar, todo y a todos. Fel supo enseguida, que no era un libro normal, y notó de alguna manera, como al derrocar al caído, de algún modo, conectó con él, notando su energía, un potencial, que jamás había sentido. Y los pasos a seguir, para controlar ese poder, estaban en ese viejo libro. Poco después, un guardián apareció, asegurando haber visto un haz de luz, proveniente de las ruinas. Y acto seguido, se interesó por el estado de salud de Fel, y de Thak. Fel, que por un momento, cuando se evadió de todo lo que había sucedido, tomó conciencia, y achacó la culpa de ello, a la vanguardia, y a su forma de ver, su ineptitud. Dolido y rabioso, pero consciente de lo sucedido, decidió, no decir nada del libro, y pidió, trasladar, el cuerpo de su padre, a la ciudad, que al aprovechar, un momento de despiste del guardián, desapareció. Fel solo sentía odio, la habían arrebatado, a un pilar fundamental, de su vida, ahora que por fin, empezaba a disfrutar, de lo que hacía, junto a su padre. con lágrimas en los ojos, dijo, prometo honrarte a ti, a mamá, y a Noah, pero voy a ir más allá, y voy a acabar, con esta farsa. Voy a acabar con la farsa, y la ineptitud, de la vanguardia, y por ende, de los guardianes. y la ineptitud, 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 Gracias.